¡Suscríbete al canal! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Así no hay garganta que aguante viejo! ¡Dos goles prácticamente seguidos! ¡Qué pedazo de gol hizo! ¡Todo mérito suyo maestro! ¡Esto está 2 a 0! ¡Y pegó en el palo! ¡Uy, qué pedazo! ¡Estuvieron muy cerca! ¡Más cerca no se podía estar! ¡Era gol! ¡Pero pegó en el poste! ¡Buena chance para la contra! ¡Uh, justito llega el corte! ¡Dispara el arco! ¡Gol! ¡Un gol más Iván! ¡Otro gol! ¡Otro show para el recuerdo de los hinchas! ¡Tan rapidito! ¡No hay cabeza que aguante! ¡Dos goles en 10 minutos! ¡Una presión enorme para el rival! ¡Abajo del arco había que empujarla! ¡Había que acariciarla, Diego querido! Igualmente apareció el goleador y la pelota dentro del arco. Aprovechó muy bien la desconcentración de la defensa. Era difícil que se equivocara de esa posición. ¡Con este gol se lleva el valor a su casa! ¡Lo pondrá en el Museo de los Recuerdos! ¡Triplete histórico! Los defensores no quieren ni mirarlo. Lo volvió loco durante todo el partido. Otra vez a sacar del medio. El resultado parcial es 3 a 0. El reloj marca que se ha terminado esta primera parte. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos al descanso! Fueron 45 minutos de lujo con un equipo que se llevó por delante al otro. Mi querido Diego La Torre, creo que la cosa... la cosa está juzcada. Es una primera mitad casi perfecta. No voy a decir que liquidó el partido. Eso nunca se dice. Porque todavía falta mucho. Pero no ganarlo sería una catástrofe. El marcador está 3 a 0. Con una ventaja enorme para la parte final. Ya se juega, ya se vive, ya se siente. La segunda parte del encuentro. Me parece que se viene un cambio. A ver, a ver. Hay un jugador preparándose para ingresar. Zavala entró para dar una inyección de velocidad al ataque. Vamos a ver si el equipo lo puede aprovechar. La juega bien hacia adelante. El arquero se queda con el balón. Se la saca de encima. Se va con todo hacia adelante. Magnífico lo que hizo. Lo cortan justo. Si superaba el marcador quedaba solo en el área. La saca fuerte allá arriba. Bien por la defensa. Firme para cortar ese avance. Si no lo frenaban se iba solito de cara al gol. Podríamos reprochar un cierto exceso de individualismo. Pero si le salía bien. Nadie iba a decir nada. Tremendo corte. Impecable. Era peligroso. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. Siguio atento la jugada. Y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Suárez. Lucha por no perderla. Atención que puede convertir. Se la saca de encima. Amigas y amigos del fútbol. Se ha terminado el partido. El árbitro decide finalizar el partido final del juego. Dominaron el partido de principio a fin. Jugaron de manera extraordinaria y golearon. Una victoria contundente. ¿Qué te pareció el partido Diego? Ese gol madrugador fue determinante. Les dio tranquilidad durante todo el partido. Esta selección la pasabana. El partido que nos agarró. Siguiente, la derecha programmes.